Durante un entrenamiento en Polonia para capacitar al personal ucraniano en el manejo de tanques alemanes Leopard 2A4, ocurrió un evento curioso y sorprendente. Uno de los tanques sufrió un incidente bastante peculiar. Su torreta fue arrancada de su sitio. Según una explicación oficial, el Leopard se destruyó con otro tanque y en el choque, la torreta quedó atascada en la estructura del segundo vehículo. Cuando dieron marcha atrás, la torreta al no poder zafarse fue arrancada, dándonos las curiosas fotos que circulan por la red. Sin embargo, algunos medios han dado otras teorías al respecto, ya que no parece cuadrar del todo la explicación dada por los polacos. Algunos apuntan a que la torreta se desplazó de su anillo justo en el momento en que los tanques chocaron. Aunque independientemente de ello, no resulta extraño que estos eventos se puedan dar, ya que Polonia es conocida por darle un mantenimiento mínimo a sus tanques y parece que no les preocupa mucho las condiciones en las que se encuentren. Un gran ejemplo de ello fueron los PT-91 Tuardi, que fueron enviados a Ucrania, y de los cuales los ucranianos se quejaron mucho por la enorme falta de piezas y mantenimiento que varios ejemplares tenían. Así que se puede deducir que este improvisto tiene como origen un mal mantenimiento del vehículo, o que algunas piezas claves para el correcto funcionamiento de la torreta estaban en mal estado, como el propio anillo. De ahí que tras el impacto la torreta haya sido arrancada de su sitio, ya que esta y el casco no estaban en sus mejores condiciones y no soportaron el impacto. Sin embargo, esta clase de accidentes son muy comunes, aunque no lo parezcan. Estamos acostumbrados a la idea de que los tanques son máquinas perfectamente engrasadas y pulidas para su uso, que cuando sufren una falla, las quejas y sorpresas del público no se hacen esperar, siendo críticas devastadoras en general. Además, debemos recordar que la OTAN no planaba ningún movimiento como los que ha hecho en torno a sus tanques. El envío de estos no se contempló del todo, y ahora deben acondicionar y capacitar personal ucraniano en tiempos récord, cuando a ellos los lleva hasta un año para aprender a operar correctamente sus tanques. Con todo eso de trasfondo, se podría llegar a una conclusión como la que nos otorgó el Leopard polaco. Hablamos de unidades apenas acondicionadas con tanquistas que están entrenando a contrarreloj. Tanto los ejemplares utilizados para entrenar, como los que envían, no son precisamente esas máquinas bien pulidas, sino que suelen ser unidades que han estado en almacenes o han pasado por programas de reparación para alguna falla anterior, y que han sido incluso canibalizados. El incidente con el Leopard polaco nos deja ver lo complicado que es poder operar el armamento occidental en el tiempo que había establecido Ucrania que era de poco más de dos semanas. Los tanquistas deben desarrollar todas las habilidades y acoplarse a las exigencias del tanque en un tiempo mínimo y con la presión de regresar al campo de batalla, viéndose forzados a aprender lecciones que usualmente duran días en unas cuantas horas. Este evento no es más que el resultado de esa campaña apresurada y apenas organizada por armar a Ucrania con equipos que le son completamente ajenos y que escapan a todo lo que saben en términos doctrinales. Sin embargo, aunque estos eventos se dan en ambientes mucho más controlados con personal mejor capacitado, hay incontables registros de entrenamientos conjuntos y más complejos donde tanques han perdido toda una suspensión, sufren de fallas mayores e incluso son parte de eventos donde el campo de batalla perfectamente se les puede dar de baja o como fuera de servicio. El fenómeno de las torretas desplazadas y o arrancadas no es exclusivamente soviético-ruso, es un evento que le pasa a cualquier tanque sin importar qué tan bien diseñado esté. Finalmente, estos también ya son tanques veteranos y si las últimas actualizaciones de los tanques rusos tienen problemas para afrontar un conflicto lateral de intensidad como se ve en Ucrania, debemos también hacernos a la idea de que podemos ver a estos vehículos que proceden de occidente bajo las mismas circunstancias y con resultados similares. Gracias. 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 Gracias.